buenos días para todos vamos a dar inicio a la presentación a este segundo webinar organizado por controles empresariales me presento mi nombre es John Jairo Isaza Muñoz soy uno de los especialistas de de soluciones para Microsoft dentro de controles empresariales esta es nuestra segundo webinar esta es la segunda parte y consecuencia de la solución que hemos estado venido presentando a través de estos webcasts y en esta oportunidad vamos a ver y hacer una introducción sobre enterprise mobility suite enterprise mobility suite como una solución preparada para organizaciones con tendencia a la movilidad a la disponibilidad ya la seguridad de su infraestructura y de sus dispositivos móviles durante la presentación vamos a mandar un sondeo de preguntas para que vayamos respondiendo correcto y vamos a tener un espacio al final para algunas preguntas dudas o inquietudes que tengamos sobre la presentación bien como comenzamos y cómo se aborda este este tipo de necesidades y puntualmente es hoy en día que piensan las organizaciones de tecnología básicamente hoy en día dentro de nuestra infraestructura y organizaciones de IT existen y tenemos varias necesidades de negocio hoy en día los usuarios son usuarios usuarios que por lo general ya llegan con un dispositivo inclusive hasta más de dos dispositivos para trabajar y nos piden a nosotros como organización de tecnología que podamos darle todas las herramientas necesarias para que puedan tener todas sus herramientas todas sus aplicaciones de negocio y puedan tener movilidad que esperan estos usuarios esperan ser capaces de trabajar en cualquier lugar y tener pues obviamente todos los recursos necesarios para poder desempeñar sus cargos anteriormente en el usuario tradicional pues iba a la oficina se sentaron en un computador le daban un correo electrónico unas aplicaciones de negocio y comenzaba su labor diaria cierto y nosotros como administradores de ti solo nos encargamos de garantizar la disponibilidad del servicio y que los usuarios estuvieran en línea todos sus documentos archivos y darles algún tipo de protección y seguridad sobre la información que pasa hoy en día que tenemos ya usuarios móviles ya tenemos usuarios con múltiples dispositivos la tendencia indica que hoy en día cada persona tiene más de dos dispositivos con diferentes sistemas operativos que las organizaciones deben darles control y seguridad e inclusive mantenimiento de esas plataformas digamos que esta expresión de dispositivos le da un enfoque diferente a nivel de seguridad para las empresas y ya entramos a un concepto que no solo necesitamos darle todas las capacidades y herramientas al usuario final sino que ahora también debemos administrar toda esa grama de dispositivos hablándose de celulares de pcs de portátiles de tabletas y con múltiples sistemas operativos correcto digamos que en ese segundo pilar pues ya un usuario per se hoy en día lo que nos va a pedir es tener toda su información y todos sus archivos no sólo en línea sino administrados actualizados pero sobre todo que sean capaces de ejecutarse y correr sobre sus diferentes dispositivos o plataforma y aquí viene el tercer componente y es el despliegue de las aplicaciones y las aplicaciones a través de plataformas diferentes e inclusive aplicaciones de negocio cuántos de nosotros no quiere tener una aplicación que corra en mi tablet que pueda tener un sistema operativo android en mi pc que pueda tener el sistema operativo windows o en mi celular que tengo sistema operativo a ellos digamos que en este tercer pilar ya el usuario no sólo necesita una administración de sus dispositivos móviles que pueden ser personales o laborales sino también tener un control y una compatibilidad con las apps y aplicaciones que tienen en sus dispositivos también sean de cierta forma administradas y que se le garantice pues seguridad de la información y todo esto nos lleva a que todos estos usuarios hoy en día necesitan herramientas de productividad para reducir el riesgo que el riesgo podemos ver pérdida de la información entonces el que tengamos usuarios con dispositivos móviles pues da mayor probabilidad y posibilidad de que podamos perder dispositivos y se nos pierda la información correcto para estos tres para estos cuatro pilares y paradigmas que hoy en día nos vemos enfrentados dentro de la movilidad pues microsoft tiene una solución que está enfocada a esas necesidades que nuestros departamentos de tecnología hoy en día tienen y se puede suplir y controlar esas necesidades de negocio como cual cual es la visión y microsoft que pretende con toda esta gama de soluciones y de productos microsoft hoy en día tiene una plataforma consistente una plataforma heterogénea heterogénea quiere decir para múltiples dispositivos y para múltiples sistemas operativos donde existe el cliente final y microsoft lo que hace es a través de una serie de servicios en la nube y a través de escenarios también híbridos focalizar y dar esas soluciones para nuestro negocio esa plataforma que microsoft llama una plataforma empresarial digamos que tiene un alcance una seguridad y a la final se convierte en una aplicación por demanda y esto se lleva a que todo lo que vamos a tener en la nube va a tener va a ser un software como servicio y un software como demanda donde el usuario paga un servicio puede ser mensual por la plataforma que está adquiriendo a través de sus dispositivos móviles y la idea es que se enfoque no sólo al sistema tradicional de tener un sistema operativo con un equipo sino también poder que las personas tengan todas sus herramientas de productividad a la mano está esta visión de microsoft lo que nos lleva es que marzo quiere que todos los usuarios finales tengan un dispositivo silenciar con el sistema operativo windows también tengan todo su nivel de seguridad control de acceso a la información alojado en la nube y obviamente administrado como un brazo extendido en esta plataforma por los data centers de microsoft pero también dándole seguridad y control desde el lado del cliente y es lo que llamamos un diseño o una nube híbrida listo que pueda tener múltiples localizaciones que puedan ser georredundante y disponible siempre para todos los usuarios ahora bien qué significa para los clientes enterprise mobility suite enterprise mobility suite es básicamente una solución en la nube que está enfocada a los siguientes servicios básicamente la solución o el paquete más adelante vamos a ver cómo se licencia está enfocada a tres componentes fundamentales el primero es tener una administración híbrida de identidad y para eso tenemos una solución que se llama Azure Active Directory Premium esto es un servicio todos estos componentes que estamos realizando son servicios que están en la nube que se pueden administrar de forma local cierto y donde Microsoft nos va a dar la garantía el SLA y la seguridad de que la información está disponible qué significa tener en una organización Azure Active Directory Premium básicamente es tener una extensión cierto de mi directorio activo pero esta extensión en la nube de mi directorio activo va a tener únicamente unos componentes va a tener unos grupos de seguridad y que son políticas de grupo o ciertas políticas de grupo que yo puedo tener en mi directorio activo local con esto no quiero decir que efectivamente los usuarios ya van a tener su directorio activo en la nube 100% cuál es la idea de la solución y de esta de esta administración que ciertos componentes a nivel de seguridad como el tema del reseteo de pasco y la autenticación multifactor o de single sign on yo la pueda tener en la nube cuántas veces no nos hemos enfrentado a que tenemos diferentes plataformas de negocio cierto dentro del departamento de tecnología y tecnología y dentro de mi organización y tenemos usuarios que tienen una contraseña e inclusive un usuario para cada tipo de aplicación para la nómina para el correo aplicaciones para el inventario o si lo ponemos en un ejemplo de colección interaplicaciones para el manejo y administración de las llamadas y cuántas veces no nos llaman a nosotros como departamento de tecnología hacer el cambio y el password de esas contraseñas porque al usuario se le olvidó Azure Active Directory Premium es una extensión en la nube de ciertas políticas de grupo políticas de seguridad y control de acceso para los usuarios donde ahora la autenticación va a ser una sola y es lo que se llama un single sign on es una sincronización directa entre mis credenciales que están dentro del directorio activo y las múltiples aplicaciones que yo pueda tener dentro de mi organización y dentro de mi negocio más adelante vamos a profundizar cómo se comporta y cuál es el esquema de autenticación perfecto esta primera capa me da una capa de identidad y de seguridad para mis usuarios la segunda capa es la administración de dispositivos móviles la solución que nos proporciona microsoft a todo el tema de seguridad a nivel de dispositivos móviles se llama microsoft intune anteriormente se llamaba windows intune y básicamente es una solución también que viene por suscripción por cada usuario para tener tres componentes una gestión y ajustes de dispositivos que significa eso que yo puedo controlar los dispositivos de mi organización y puedo proporcionarle actualizaciones puedo revisar el inventario de activos de software y aplicar políticas de seguridad para que el usuario en ciertos escenarios no pueda ingresar a la información que se encuentra en ese dispositivo pero no solamente a lo del usuario sino cuando por ejemplo tenemos pérdida de dispositivos móviles microsoft intune tiene una gestión en cual se basa en que los dispositivos móviles los pueden controlar y puede desde la consola de administración del usuario puede generar políticas a nivel de seguridad y control tenemos el segundo componente que es gestión de aplicaciones móviles significa que yo a ese dispositivo aparte que al instalar una aplicación puedo controlar y controlar en qué tipo de escenarios controlar el uso controlar las actualizaciones los cambios de versiones y la seguridad de las aplicaciones bien sea de negocio o ven sea aplicaciones que yo puedo descargar a través de las diferentes tiendas que me ofrecen los dispositivos móviles con los sistemas operativos y un barrio selectivo un barrio selectivo es básicamente tener actualizaciones partes de seguridad y tener control de antivirus y el tercer componente es la protección de datos esto se llama Azure Right Management Services este Right Management Services es un servicio que para muchos de nosotros viene existente en usuarios que tengan Office 365 o que en algún momento se hayan tenido Exchange Server y es un servicio que ahora está mejorado y lo que nos da es protección de la información que se transmite y se transfiere bien sea por correo electrónico bien sea por canales de transmisión de información como SharePoint o como mismo link en esos escenarios que tengamos esos tres componentes que es lo que permite Azure Right Management Services proteger la información y darle políticas de seguridad por ejemplo yo puedo mandar una política y una directriz que no puede salir de la organización correos electrónicos que tenga la palabra o que en los documentos que yo adjunto tengan la palabra ventas no puede salir de la organización eso se crea una política de seguridad y el mismo sistema me va diciendo a mi como administrador y me va alertando y le va diciendo al usuario que es información sensible a la organización que no se puede transmitir hacia afuera más adelante vamos a ver muy al detalle cuáles son las consideraciones técnicas y qué funcionalidades adicionales traer entonces como les decía para resumen este slide Enterprise Mobility Suite trae tres componentes enfocados para el usuario móvil a nivel de dispositivos móviles para su administración actualización y control protección de datos para la organización y una administración de identidad híbrida en la cual yo me pueda autenticar a diferentes plataformas de negocio a diferentes aplicaciones con la información que yo tengo en mi directorio activo local listo estas soluciones de movilidad en la nube se integran como yo les decía directamente con mi directorio activo y acá lo podemos ver en la arquitectura per se o tradicional que yo tengo o que la mayoría de nuestros usuarios tienen tienen efectivamente un data center un data center en donde yo tengo unas políticas de grupo yo tengo un directorio activo local y tengo cuatro o hasta cinco componentes tengo un componente file server donde yo manejo de cierta forma documentación que quiero compartir dentro de la organización posiblemente tengo un servidor que me pueda administrar el control y la gestión de las actualizaciones para mis sistemas operativos como System Clienter Configuration Manager usuarios que pueden tener algún servicio particular como el SharePoint o acceso remoto por lo general este es un escenario en ciertos clientes tradicional donde tienen sus servidores en sus servidores alojados en sus data center ahora que pasa toda esta primer capa local la infraestructura local que yo tengo claramente yo la puedo integrar a través de el directorio activo de Azure Active Directory y esto es básicamente proporcionar servicios en la nube y estos servicios en la nube yo los proporciono con diferentes herramientas con esto no estoy diciendo que el System Center ahora va a ser reemplazado por una solución como Microsoft como Windows Intune es un brazo extendido a nivel de seguridad de la plataforma que yo tengo local pasarla a la nube ¿por qué? porque Microsoft ya me va a proporcionar estos servicios y me va a ayudar a la administración a la seguridad y al control de esta información cuando yo tengo estos servicios en la nube pues yo ya puedo poner a hablar dentro de mi organización a diferentes plataformas diferentes aplicaciones de negocio que yo tenga de diferentes vendors o diferentes proveedores como SAP por ejemplo como Oracle entonces ya la administración de identidad a través de esta extensión de mi director activo a la nube va a ser más amigable mucho más eficiente mucho más segura esta solución al final se va a unir en una solución de movilidad claramente que sucede en una infraestructura local que pasa si mi director activo falla y preciso el día lunes a las 7 de la mañana no puedo tener como usuario control e ingreso a mi sistema o a mi equipo cuando el director activo nos falla si no tenemos una réplica o una contingencia que por lo general en una solución on-premise es tener dos, tres o hasta cuatro servidores en un clúster que me estén dando esa contingencia pues básicamente no puedo hacer nada y estoy dándole improductividad y estoy dándole a mis usuarios la posibilidad de que no puedan seguir trabajando y darles un tiempo de espera ahora que pasa si yo tengo una solución móvil con Azure Active Directory que yo puedo tener una réplica de las credenciales de políticas de grupo en Azure donde si pasa algo como infraestructura local automáticamente Azure entra a trabajar y entra a tener toda la carga de la información de ese director activo y comienza a trabajar para eso el usuario nunca lo va a percibir y nunca va a haber un cambio ni una pausa en su servicio entonces ahí es donde es importante tener claro que ciertos componentes y servicios de movilidad yo los voy a poder trabajar y Microsoft me va a respaldar en esa administración de la información perfecto como yo les decía ¿cuál es la oferta de Enterprise Mobility Suite? son tres ofertas tres componentes súper importantes ¿qué esperan los usuarios? un usuario hoy en día ser más productivo a través de los diferentes dispositivos que tengan acceso con las aplicaciones que necesitan y básicamente que necesitan las organizaciones necesitan unificar o un entorno donde su infraestructura tecnológica sea homóloga y eso ¿qué significa? que no tengamos múltiples sistemas de información donde yo tenga que resetear múltiples contraseñas crear múltiples usuarios sino tener una identidad común a través de un director activo que se encuentre en la nube y que tengan servicios adicionales on-premise que lo complemente y básicamente esto me va a dar una capacidad en integrar los dispositivos móviles y el PC que el usuario tenga con esto pues también queremos decir y es que pues el PC no ha muerto no se ha extinguido sino es una herramienta que yo puedo trabajar en mi organización local pero si por alguna razón yo salgo de mi organización puedo seguir trabajando puedo seguir en línea y puedo tener el mismo ambiente corporativo como si estuviera sentado en mi escritorio básicamente entre Pile Mobility Suite lo que nos da es una solución de nube completa para abordar en muchos casos la consumerización de la misma hoy en día hay estrategias como Bring Your Device que es el usuario hoy en día lleva su dispositivo a la organización y el usuario lo que nos dice y nos transmite yo quiero tener todo mi negocio en mis dispositivos entonces esa tendencia que hoy en día estamos experimentando dentro de las organizaciones y que se ven muy comunes en las fuerzas de venta es un desafío importante para Microsoft y para Azure como infraestructura como servicios para poder al usuario proporcionarle todo lo que necesita en varios dispositivos esto al final se resume en que esta suite la manera más rentable para adquirirla es adquiriendo todos los servicios y todos los productos más adelante vamos a ver cuáles son las opciones de licenciamiento que yo puedo tener y cómo lo puedo incluir dentro de mi organización perfecto ahora bien vamos a ver muy en detalle cada uno de los servicios vamos a explicar los tres componentes cómo funcionan cuáles son las funcionalidades y características de la suite de Enterprise Mobility Suite perfecto vamos a comenzar con el primero Azure Active Directory Premium Azure Active Directory Premium tiene como yo les decía cuatro funcionalidades o cuatro características principales dentro de mi organización lo primero es que yo lo pago como un servicio y lo pago como usuario voy a poner el ejemplo de licenciamiento tradicional yo tengo un servidor con un director activo en la versión 2012 y tengo 100 usuarios que están ingresando al director activo en la nube y con Azure vamos a tener una licencia que se llama así Azure Active Directory Premium por cada usuario que esté autenticado en el director activo y que yo lo quiera enviar a la nube perfecto qué servicios va a tener ese usuario el primero es una solución de single sign-on hoy en día Azure soporta alrededor de 2.500 aplicaciones SaaS software as a services que se conectan y son compatibles con el director activo en Azure y lo que me permite es tener una sola autenticación de un usuario con múltiples aplicaciones de negocio y ahora con múltiples apps que yo tenga en mis dispositivos móviles perfecto donde lo puedo encontrar cuando yo estoy en Azure yo puedo tener una bitácora de aplicaciones que son compatibles y yo lo que hago básicamente es autenticarme con las aplicaciones que esté en ese store por decirlo así y dentro de mis aplicaciones o dentro de mi red local pues yo voy a poder tener sincronización y una autenticación multifactor con mi RPE con mi Dacia Datos en Oracle con mi sistema de SRM que puede ser Selfrost bien sea en la nube o bien sea on-premise y yo puedo tranquilamente como administrador darle la misma identidad para que ese usuario aprovisione sus recursos aprovisione sus credenciales y pueda trabajar sin ningún problema esto nos lleva al segundo concepto y es la administración de identidades y acceso a las aplicaciones en la nube esta solución no solo me permite la sincronización la autenticación con aplicaciones locales y móviles sino con aplicaciones en la nube a través de una única consola de gestión yo puedo asignar recursos grupos de usuarios o grupos de aplicaciones por departamento según como yo lo quiera dentro de mi departamento de tecnología para proporcionar los servicios de single sign-on eso quiere decir que si yo tengo múltiples plataformas locales en la nube y adicionalmente aplicaciones de negocio o apps dentro de mis dispositivos móviles yo puedo a través de una única consola unificar y crear grupos de usuarios para que tengan la administración de identidades en todos los dispositivos y también en los dos escenarios si es on-premise o si es en la nube el tercer componente es vigilar y proteger el acceso a aplicaciones empresariales este tercer componente es fundamental este tercer componente nos presenta informes de seguridad para restar los ascensos y las inconsistencias qué significa eso yo a través de esta solución yo puedo revisar y determinar cuándo fue la última vez o en qué momento o en qué momento del día o de un periodo de tiempo el usuario ingresó a mi aplicación de negocio a crear una cuenta voy a poner un ejemplo si yo soy un usuario o un comercial que me encuentro en la calle y tengo que tomar algún tipo de pedido a mi cliente yo entro a mi aplicación de CRM vamos a decir que en este caso no es Dynamics sino es Salesforce y yo ingreso los datos ingreso la información pero yo puedo saber como administrador qué dispositivo lo utilizó cuándo lo utilizó qué información colocó y si se ha venido actualizando esa información acá viene un control de la información que no está dentro de mi datacenter entonces yo puedo controlar y presentar informes de seguridad para realizar patrones o búsquedas periódicas de cómo mis usuarios o mi gente de ventas está administrando y manejando la información y eso me permite tener un control y me permite que no tenga yo como organización fugas de información hacia otros competidores por ejemplo claramente esto tiene un segundo componente y es la autenticación multifactor donde yo les decía que yo le puedo dar al usuario la posibilidad de que se pueda autenticar a diferentes plataformas y pues yo puedo tener informes avanzados sobre sobre las tendencias y sobre el uso de las aplicaciones de negocio que mis usuarios están teniendo y el último componente es que le permite a los usuarios desde un panel de un único panel unificado y estandarizado auto resetearse o auto cambiarse el password cuando se me olvida la contraseña o cuando soy un usuario nuevo que ingresa a la organización y tengo diferentes aplicaciones les ponía el ejemplo de hace en los slides anteriores de que sucede cuando un usuario llega a la organización un lunes o después de un puente y se le olvidó cambiar las contraseñas es lo primero que hace llamar a su departamento de soporte de tecnología para que le hagan el cambio de las contraseñas de las tres o cuatro aplicaciones de negocio que tiene porque es muy importante que él comience a trabajar y hacer un usuario productivo hoy en día a través de una única consola que el usuario puede abastecer el mismo puede cambiar su password para todas las aplicaciones ya no voy a tener un password para entrar al rp para entrar al cubo de ventas para entrar al correo electrónico para ingresar al office que lo tenga en la nube sino va a ser una unificación de todas esas credenciales básicamente estos son las generalidades y características que tiene hoy en día la solución de Azure Active Directory Premium y esta es mi realidad era un poco lo que les decía este es el paradigma y a esto es lo que hoy en día como organización de tecnología yo me enfrento tengo múltiples dispositivos y miren la cantidad de aplicaciones en la nube o aplicaciones on-premise que yo tengo donde esos dispositivos se conectan de una forma no regular de una forma no controlada y pues yo como infraestructura y como administrador de tecnología pues tengo que garantizar la seguridad de la información entonces esto es claramente un ejemplo de cuál es mi actualidad ¿no? esto se nos vuelve para nosotros un dolor de cabeza ¿no? porque pues tenemos que tener múltiples plataformas e inclusive en unos casos tenemos que tener un personal de tecnología capacitado para que puedan controlar plataformas existentes sobre Amazon o sobre Sugar CRM o sobre el mismo SAP hoy en día Microsoft Web da una flexibilidad y una posibilidad que esos departamentos de tecnología a través de una sola solución móvil pues puedan tener mayor productividad ¿no? y pues puedan tener un control mucho más efectivo bien este sería nuestro mundo ideal ¿cierto? ya vimos cuál es el mundo actual y ahora cuál sería nuestro mundo ideal tener una identidad como un panel de control donde yo tengo Azure Active Directory en la mitad con unas políticas de grupo con un usuario y un reseteo de contraseñas que yo voy a poder tener pues voy a poder entrar a mis aplicaciones de la nube aplicaciones que yo tenga en Azure aplicaciones de nube pública como Office 365 o aplicaciones SaaS de software como servicio que yo pueda tener en mi organización y yo desde la on-premise voy a tener un director activo local donde mi usuario o mi administrador de IT puede encargarse de otro tipo de tareas a nivel de infraestructura y él simplemente tiene que revisar que su director activo esté cumpliendo con las políticas de grupo que yo le estoy asignando como organización perfecto este sería mi mundo ideal tener una infraestructura on-premise no tan robusta cierto en la mitad yo tengo a Azure donde me ayuda con todos con todas las soluciones a nivel de seguridad a través de un único control y pues tengo todos mis servicios en la nube totalmente garantizados y trabajando en línea básicamente este es como nuestro mundo ideal cambia la percepción cambia la imagen y pues obviamente a los usuarios de tecnología los ayuda muchísimo hoy en día en su labor diaria bien esto es un poco de lo que les estaba comentando esto es ya quiero quedarme en este slide para mostrarles dos conceptos fundamentales es lo siguiente mi lector activo local va a seguir trabajando en la misma forma y yo puedo provisionar servicios en la nube a través de tres tipos de identidades la primera es a través de PowerShell a través de comandos de cmlt que yo hago a través de la consola y los puedo proporcionar de forma casi que automática la segunda es a través de SQL a donde yo tengo información o bases de apps relacionales que yo tenga administradas a través de políticas con mi director activo y también las puedo colocar en la nube y el tercer componente es el DAP cierto que yo puedo tener algún tipo de sistema de información de credenciales diferente al director activo y también lo puedo sincronizar con Azure directamente entonces ya se me convierte en un director activo multiplataforma si yo puedo tener fuentes de usuarios y datos diferentes y los puedo consolidar en uno solo y pues lo que yo les decía más de 2.500 aplicaciones o apps como servicio que están completamente homologadas completamente alineadas y compatibles en la organización para trabajar con Azure acá pues les muestro básicamente algunas de las más comunes como SAP como DG Airways inclusive como Google ciertas aplicaciones de negocio e inclusive aplicaciones públicas como Twitter Facebook que yo puedo tener compatibilidad con las credenciales de Azure bien el segundo componente es Azure management perfecto que hace Azure management básicamente me protege la información que yo transfiero en mi organización que hace proteger mis datos entonces esto es una gráfica muy muy sencilla de cómo se puede entender yo tengo un director activo que puede ser local o puede ser en Azure tengo unas políticas donde yo tengo una identidad y una colaboración y tengo en mi escritorio aplicaciones como Office 2007 2010 2013 donde yo por lo general uso un correo electrónico y uso un documento como Word como Excel donde yo envío informes y reportes a través de ese medio de comunicación a través del correo que hace Azure management proteger la información dentro de mi organización y hacia afuera de la organización entonces yo les ponía el ejemplo de un documento con la palabra ventas esto lo puedo hacer a través del correo electrónico o a través de plataformas como SharePoint o como el mismo link si tenemos link donde yo puedo crear políticas de seguridad puedo crear políticas donde yo dedica al usuario documentos o información que tengan o existentes en un archivo adjunto que llega la palabra presupuesto la palabra venta no puede salir de la organización o inclusive llegar al punto de decir quién no se puede imprimir cuando yo envío un correo a través de un adjunto o dentro del cuerpo y un texto muchas veces nosotros podemos con un doble clic abrir el archivo si está en un PDF si está en un documento en Word o en un documento Excel e imprimirlo o editarlo esta solución que me permite me permite tener una protección de la información y crear esas políticas para que el usuario no pueda eliminar editar visualizar o cambiar o modificar documentos sensibles de la organización ahora cómo funciona yo tengo mi nube y esa nube está en Azure cierto ese servicio que yo les estoy mencionando yo lo tengo en Azure y básicamente me proporciona esas capacidades para Office 365 si yo lo tengo pero también por ejemplo si yo tengo un file server y lo tengo integrado con mi director activo yo también puedo tener ese control ese acceso dinámico y flexible también yo lo puedo tener y puedo tener ese servicio si por ejemplo tengo servidores locales como Exchange y como SharePoint y también por ejemplo si tengo múltiples plataformas administradas tengo dispositivos con Android con Mac o inclusive pues con Windows Phone entonces esta integración y este servicio ya está disponible en los escenarios o en casi todos los escenarios tradicionales que el cliente tiene hoy en día y lo que me permite es tener una identidad directamente con el director activo de Azure para tener ese control de acceso esta es una solución como les decía que siempre siempre ha estado presente inclusive desde Hotmail cuando Microsoft tenía el dominio de correo público como Hotmail y siempre ha estado disponible para todo el tema de encriptación de información que se transmite a través de un correo electrónico o a través de una aplicación servidor cliente este servicio también es por usuario y pues es igual que Windows Sinton e igual que Azure Active Directory se licencia por usuario de acuerdo a la cantidad de usuarios de mi organización que yo les quiera proporcionar este servicio no se requiere tener Office 365 basta con tener una plataforma on-premise de Exchange o bien sea a través de Office 365 pero esto es básicamente es un servicio que va ligado a Azure y que puede ser administrado por mi director activo perfecto tampoco es un servicio que tenga que ser para toda la organización puede ser para X cantidad de usuarios clave de mi negocio que yo pueda darles esta solución y acá les muestro un poco de de la integración ¿no? de mi arquitectura o una arquitectura como yo lo desearía como se pensaría tengo mi director activo tengo mis aplicaciones de negocio tengo un file server un servidor de checkpoint un servidor de exchange en la mitad tengo Azure Active Directory que me está administrando mis políticas de grupo y mi autenticación y pues yo lo puedo poner a hablar con las aplicaciones que yo tenga en la nube y con las aplicaciones de negocio y arriba pues tenemos una nube que puede ser opcional que puede ser Office 365 pero ahí puede estar Google puede estar Salesforce puede estar SAP puede tener diferentes plataformas como servicios donde yo voy a poder integrar todas estas soluciones y pues voy a poder tener un control de mi información ¿perfecto? el tercer componente es Microsoft Intune Intune es un es un servicio de suscripción muy muy interesante que ha venido cogiendo fuerza en las organizaciones donde tiene su estrategia de Bring Your Device y en las organizaciones donde tienen fuerza comercial disponible en la calle Microsoft Intune anteriormente se llamaba Windows Intune es una solución que viene a través de un modelo por suscripción mensual también por usuario que tiene las siguientes características primero es un agente que se instala de forma local en el dispositivo vamos a hacer de cuenta que es un agente parecido a System Center pero el usuario no lo percibe pero si se instala de forma local en los dispositivos móviles Intune me permite una integración con mi director activo la versión que lo puede soportar es desde la versión de 2008 R2 perfecto perdón 2008 2008 R2 y ahora 2012 que características tiene tiene una protección contra malware es decir que tiene su propio motor de seguridad anti España anti malware me permite permite la gestión de actualizaciones anteriormente lo que teníamos con en Windows Server con WSUS ya hoy en día Microsoft Intune me está dando este servicio para hacer gestión de actualizaciones o parches de actualización sobre mis dispositivos y sobre mis sistemas operativos puedo monitorear ese dispositivo o SPC si está conectado si no está conectado cuando fue la última vez que el usuario se conectó perfecto y puedo tener una asistencia remota esto es súper súper importante como les decía tienen una asistencia remota eso quiere decir que a través de un pan de control mi administrador puede tomar control y puede visualizar y tomar control remoto sobre ese sobre esa máquina o sobre ese dispositivo yo le puedo brindar una asistencia remota para hacer algún tipo de configuración para hacer algún cambio o alguna actualización que el usuario tradicional no pudo no pudo realizar y me solicita a mí esa esa ayuda puedo tener un inventario de software y hardware es decir que yo atrás de este componente yo puedo hacer una administración de activos de software pero con esto no les quiero decir que reemplaza system center sino es tener un inventario muy básico muy light de los de las aplicaciones y del software que está existente en los dispositivos vale puedo establecer políticas de seguridad claramente se habla con con conexión para tener tipos de sincronización sobre mis agendas sobre mis usuarios y los calendarios y pues puedo tener un inventario de hardware y hacer un seguimiento y despegue del software tiene varios componentes esta es una herramienta muy muy interesante esta es una herramienta que viene en la nube que anteriormente solamente estaba para sistemas operativos windows y para administración de pc desde hoy en día la podemos ver en dispositivos móviles con diferentes sistemas operativos hay una serie hoy hay un y en la página se encuentran los requerimientos de software básicamente es un agente que se instala se puede instalar de forma local o se puede instalar a través del panel de control si yo tengo el director activo unificado o hacer la actualización y el despliegue de este de este componente y pues puedo crear y generar todas estas funcionalidades y características perfecto aquí me permite estas funcionalidades al final esto me permite tener una administración de mis dispositivos y esta administración de de mis dispositivos cierto yo la puedo tener a través de dispositivos que tengan diferentes sistemas operativos y aplicaciones en la nube o a través de del sistema tradicional que yo estoy utilizando que es tener un pc por usuario que ese pc o ese usuario no salga de mi organización entonces ya puedo tener ese escenario yo puedo tener ese escenario híbrido acá podemos ver cuáles son este cuáles son las características y funcionalidades que tiene windows into ya sea en un escenario híbrido o sea un escenario únicamente en la nube básicamente son casi que los mismos no sino la diferencia es que yo en los dispositivos móviles voy a tener diferentes sistemas operativos voy a tener linux, centros, mac o inclusive puedo tener escritorios virtuales a través de Sid, Face and App o el mismo VDA o terminal services donde pues Intune sigue trabajando de la misma forma y su agente sigue dándome todas esas funcionalidades y características cuál sería el despliegue y cuál sería mi escenario ideal si se dan cuenta en cada uno de los temas y las soluciones hemos tratado de visualizar cuál es el escenario ideal que yo como infraestructura o yo como cliente quisiera tener el despliegue es flexible yo tengo una solución en la nube que se llama Azure que ya va a tener los dos componentes anteriores que estamos nombrando y en la mitad voy a tener una consola de administración unificada que me va a permitir administrar aplicaciones dispositivos y tener control y seguridad pero si estoy en un escenario híbrido yo puedo complementar ojo y tener muy claridad en el concepto complementar mi solución con System Center Configuration Manager como sabemos pues System Center Configuration Manager es una solución primera on-premise que nos sirve para servidores o equipos de diferentes sistemas operativos que me permite tener un control de activos de software actualización inventario políticas de grupo y eso se complementa con Windows in Tune entonces yo puedo tener un escenario híbrido en donde dispositivos móviles y usuarios que estén en la nube los administro con Windows y servidores o PCs y escritorios que estén dentro de mi organización controlados por el director activo dentro de mi lab o mi red de área local pues lo puedo tener con System Center entonces básicamente es un complemento de la solución esto es muy común porque hoy en día pues las organizaciones tampoco tienen todos sus servicios en la nube y tampoco pues la idea es lleve toda su seguridad y toda su información a la nube sino tenga al menos un respaldo un control de seguridad sobre cierta información y dispositivos pero pues siga teniendo su infraestructura local entonces básicamente acá System Center se complementa y es una solución muy muy interesante que trabaja de la mano con Windows para todas estas claves a nivel de seguridad y lo que todos queremos una consola de administración para el administrador de IT anteriormente el administrador de IT o en el escenario actual tiene múltiples consolas de administración múltiples sistemas de información de seguridad que hoy en día yo puedo tener una sola consola bien sea en Windows o con Configuration Manager donde Configuration Manager en la consola de administración tiene un componente o un addon se llama así que se llama Windows que le va a permitir al usuario o al administrador de IT manejar todas las políticas de grupos a través de un único panel de control esto es súper interesante porque ya pues puedo tener una sola herramienta ¿cierto? no múltiples herramientas donde tengo que capacitarme tengo que darles a mantenimiento y actualizaciones sino a través de una única consola puedo tener la administración de estos servicios perfecto ahora bien ¿qué sucede? y ya para terminar un poco sobre las funcionales y características explicar un poco el licenciamiento ¿qué pasa con los usuarios hoy en día que tienen Office 365? recordemos que Office 365 como solución de nube pública puede estar presente en organizaciones de tipo comercial de tipo de gobierno e inclusive en organizaciones educativas entonces ¿qué sucede? cuando yo tengo una solución de Enterprise Mobility Suite yo tengo una serie de beneficios adicionales por tener integración con Office 365 en Office 365 voy a tener una administración de identidades básicas y ya viene por ejemplo la solución con Azure Active Directory voy a tener esa autenticación esto quiere decir que yo como organización no tengo que dejar o eliminar las CAL de usuarios sino simplemente las voy a tener las CAL director activo y voy a tener un complemento para la identidad y la gestión de mis usuarios a través de la nube voy a tener una administración de dispositivos móviles donde MDM o Mobile Device Management va a hablarse con Office 365 y va a tener todos estos componentes administración de PCs administración de aplicaciones donde yo le puedo decir al usuario no corte no copie no pegue o no salve como o no lo guarda en el dispositivo puedo dar o yo tener visualización de contenido y seguridad pues claramente lo puedo integrar con mi solución de System Center si yo la tengo y en Office 365 pues voy a tener toda la movilidad voy a tener actualizaciones permanentes voy a tener actualizaciones permanentes porque la plataforma me lo me lo va a permitir luego de esto tenemos al final un tercer componente que se llama protección de la información con RMS protejo mis archivos locales o compartidos pero también puedo proteger el contenido que está almacenado en Office o almacenado en un dispositivo diferente con creenciales diferentes entonces fijémonos que las capacidades que la solución de Enterprise Mobility Suite me da van mucho más allá de tener un servicio alojado en la nube me van muchas capacidades muchas funcionalidades y si yo soy o soy cliente de Office 365 se va a integrar de forma nativa y va a ser un complemento de seguridad a la infraestructura que yo estoy viendo cuáles son las opciones de compra y cuál es el licenciamiento existen dos formas de adquirir la solución Enterprise Mobility Suite para clientes asistentes con contratos de licenciamiento Enterprise Agreement MPCA Campus Agreement existe algo que se llama un addon un addon es básicamente colocar el componente de Enterprise Mobility Suite y ese Enterprise de Mobility Suite va a ser mensual y va a tener los tres servicios y tres componentes que yo les estaba nombrando perfecto va a tener Intune Azure Active Directory Premium y Microsoft Azure Mind Management Services perfecto esta opción de compra es para usuarios existentes que tengan licenciamiento en premise que tengan la escala de Windows la escala de System Center la escala de Endpoint Protection y usuarios existentes son premios yo puedo colocarles el addon bien ese precio que ustedes ven ahí es un precio de referencia público cierto dependiendo del esquema de licenciamiento varía y esto es mensual esto se paga mensual de acuerdo a las condiciones del contrato y para nuevos usuarios Enterprise Mobility Suite está disponible para contratos de licenciamiento también Enterprise Agreement Campus o MPCA y yo como usuario debo tener aparte de la solución de Enterprise Mobility Suite tener la cal de Windows que es la cal de directorio activo la cal de System Center Configuration Manager y la cal de System Center Endpoint Protection si yo soy un usuario nuevo que quiere tener la solución de Enterprise Mobility Suite en Enterprise Mobility Suite la suscripción me va a dar los tres componentes Windows Symptom Azure Active Directory Premium Azure Rail Management Services pero pues yo adicional tengo que tener un licenciamiento on-premise que es el que me va a permitir tener la nube híbrida cierto? que era lo que yo les comentaba inicialmente donde va a tener la cal de directorio activo que me va a dar las funcionalidades complementarias con Azure Active Directory Premium la cal de System Center Configuration Manager que me da las funcionalidades complementares con Windows Intune y System Center Endpoint Protection que es el antivirus que me da las funcionalidades complementares con Azure Rail Management Services entonces yo tengo que tener estos tres componentes de forma local estos tres componentes se pueden adquirir bajo diferentes esquemas de licenciamiento de forma independiente pero lo más conveniente es que se adquiera a través de una solución empaquetada perfecto por temas de descuentos los usuarios pueden tener descuentos muy atractivos al adquirir la solución completa y empaquetada va a ser mucho más flexible de adquirir el licenciamiento porque estos usuarios siempre esto es un punto clave por ser un servicio de suscripción en la nube va a tener software insurance existente es decir que va a tener la posibilidad de actualizarse a la última versión y a las últimas actualizaciones disponibles del producto tanto en premise como en la nube y pues va a tener ahorros significativos versus la compra del licenciamiento tradicional ¿Por qué? porque básicamente el tener una solución de Enterprise Mobility Suite de acá lo vamos a ver esto es un poco el comparativo y un poco el ejemplo esto es aclarando que estos precios son públicos y son a través de la página lo que sucede cuando yo compro las soluciones de forma independiente si yo compro Enterprise Mobility Suite por usuario va a tener un costo promedio mensual de 8.75 ¿Cierto? y si compro los componentes separados miren cuánto me puede llegar a costar la solución de forma independiente casi que el doble entonces es un muy buen un tiempo para tomar decisiones correctas para empezar a unificar mi licenciamiento para dejar de comprar los componentes y soluciones por separado si lo estoy haciendo ahora y poder unificar todo en una solución como esta de Enterprise Mobility Suite con esto pues terminamos este webinar esta segunda sesión enfocada a todo el tema de movilidad vamos a revisar si tenemos algún tipo de preguntas o inquietudes como yo les comentaba al final les vamos a compartir una encuesta de satisfacción y la presentación que va a ser publicada a través de nuestra página web queremos primero pues agradecerles el tiempo y el espacio el tiempo y el espacio que tuvieron ustedes para esta presentación al final de la encuesta les recuerdo que se les dará un certificado de asistencia de asistencia al webinar y pues los esperamos nuevamente en la tercera entrega y en la tercera webinar que estaremos programando para este mes y para el mes de noviembre pues esperamos su participación y muchísimas gracias por su asistencia a este webinar que estén muy bien